Pero quiero hablar en estos minutos rápidamente sobre la lucha más grande que hay, es entre la iglesia y Satanás, esa gran fuerza de Satanás. Y queremos hablar acerca de la gran fuerza de Dios en su iglesia. Ahora esta gran lucha viene desde hace muchos años. Comenzó en el cielo y Satanás fue expulsado a la tierra. Y entonces vino a ser un enemigo del pueblo de Dios. Y desde entonces él ha usado toda su fuerza y estrategia para intentar jalar al pueblo de Dios sobre los juegos o para meterlos en sus juegos. Y nosotros conocemos a aquel que tiene el mayor poder, Dios. Y Dios cuando le dio a su pueblo la mejor cosa posible para combatir a Satanás fue su palabra. Ahora haciendo que la palabra es Dios, pues ¿quién es más fuerte que Dios? Así que la palabra es Dios y la palabra viene a ser nuestra fuerza. Dios en la iglesia viene a ser su fuerza para jalar a Satanás metiéndole en el propio fuego que él ha hecho. Y el jaloneo continúa. Ahora, Jesús dijo en Marcos 16, Ahora, Jesús dijo en Marcos 16, En mi nombre echarán fuera demonios. Pero lo que hay que hacer, en mi opinión, es conocer a su enemigo. Y conozca a su enemigo y entrene para la lucha que usted tendrá cuando lo enfrente, pues usted lo enfrentará. Y conozca a su enemigo y conozca a su fuerza y luego entrene para esta lucha cuando usted lo enfrentará. Pues es algo cierto, usted lo enfrentará. Y así que usted entrena para la lucha. Así que usted entrena para la lucha. Su enemigo que él enfrentará allá en el combate, en la pelea. Un pugilista bueno normalmente sabe y estudia a su oponente. Él estudia sus golpes, sabe por dónde pelea él. Si se inclina hacia adelante, si es reservado, si pelea con la derecha o con la izquierda. Él estudia todo esto. Y entonces, si es un buen peleador inteligente que pelea igual con su enemigo. Y entonces, si él es un buen peleador inteligente, se consigue un compañero de entrenamiento que pelea igual con su enemigo. Y entonces, si él es un buen peleador inteligente, se consigue un compañero de entrenamiento que pelea igual con su enemigo. Especialmente que lo que cambia con su enemigo realmente no sólo haces las células. Y ¡Vamos! Sal empezar selferoidadrencia individual en plantillas. Gracias por ver el video.